Hay preocupación en Juan Fernández por el riesgo de desabastecimiento. La motonave Antonio, que abastece de víveres a las islas, no ha podido zarpar desde Valparaíso. La embarcación debió haber salido desde el continente el 28 de julio, pero la Armada no ha autorizado su zarpe por reparaciones que se le deben realizar y que podrían terminar en estos días, pero aún sin fecha definitiva. La motonave pertenece a una empresa privada, pero debe ser inspeccionada por la Gobernación Marítima. Junto con los víveres destinados a las islas, 12 personas permanecen en Valparaíso sin poder volver a su casa y han tenido que buscar alojamiento porque el clima impide llegar por vida aérea al territorio insular. Con esta información nos vamos a una pausa y ya regresamos a Portamos Noticias.